¿Quién como Dios? Nadie como Dios y después de Dios, nadie como Danía. Bienvenidos de nuevo a este programa La Santidad, una gran aventura. Qué rico volvernos a encontrar, por acá me encuentro con Agus y sé que él también está supremamente contento de estar con nosotros en este programa. Agus, ¿cómo te sientes el día de hoy? Hola Valentina, yo estoy muy contento porque otra vez nos encontramos con todos los niños. Claro que sí, y espero que ustedes niños que están detrás de la pantalla también estén supremamente contentos porque el Señor tiene una nueva aventura para nosotros. Pero recordemos Agus, ¿cuál es el primer paso para todos los días? El primer paso es hacer una oración. Claro que sí, imagínense que la madre Teresa de Calcuta, que ahora es santa, ella le decía a todas las hermanas de las misioneras de la caridad que siempre debíamos comenzar nuestro día con una oración. Porque todo lo que hiciéramos con oración, le llegaban a Dios muchos frutos y muchas gracias. Entonces imagínate Agus, si no oramos, ¿qué pasaría? Guau, yo sí he aprendido que orar es muy importante. Siempre cuando me levanto hago mi oración antes de levantarme de la cama. Muy bien, y también en nuestro programa hacemos la oración inicial para que Dios nos escuche. Dispónganse entonces ustedes y Agus y yo acá también nos vamos a disponer para hacer la oración inicial. Así es Valentina. Señor Jesús, hoy me enfrento a una nueva aventura en este camino a la santidad. Ayúdame a disponer mi corazón para recibir todas las cosas lindas que harán de mí un niño humilde, responsable y obediente. No permitas que me aparte de tu camino. Amén. Valentina, orar es lo más hermoso. Mira que uno hasta cambia de actitud. Claro que sí, uno se siente más feliz y más tranquilo. Y ustedes niños, ya después de esta oración, quiero que recordemos cómo fue ese reto pasado. Quiero que nos cuenten, que nos envíen a nuestro WhatsApp que aparece acá en pantalla, cómo les fue y cómo les irán el reto que vamos a tener. Recuerden que era súper divertido porque teníamos que escribir en esas raíces del árbol, como las vemos acá, teníamos que escribir lo que más nos costaba y los frutos que eran las hojas, que eran las virtudes que le íbamos a entregar a Dios. Y miren, ¿saben también quién fue supremamente humilde? ¿Tú sabes quién fue humilde, Agus? Pues los santos fueron humildes, pero yo no sé cuál. Todos los santos. Todos los santos se caracterizaron por su humildad. Y mira, si nosotros ponemos las raíces y damos frutos, eso le va a agradar siempre a Dios. Y tú, cuéntanos cómo te fue con el reto de esta semana. Valentina, mira que yo no creía que las raíces eran algo tan importante, porque yo no las veía. Aquí en mi árbol yo solo veo muchas hojas verdes y a veces hay unos frutos que son deliciosos, pero nunca me había fijado en las raíces ni cuán importantes eran Valentina. Mira, Agus, muchas veces se nos olvida lo importante, lo que verdaderamente le agrada a Dios. Y es ese esfuerzo que nosotros tenemos. Así como las raíces se esfuerzan por crecer y por darle nutrientes a ese árbol, así tenemos que ser nosotros, esforzarnos todos los días por agradarle a Dios. Agus, como sabes, nosotros leemos la palabra del Evangelio. Entonces el día de hoy quiero que tú te dispongas y que todos los niños que están detrás de esa pantalla nos vean y nos dispongamos para escuchar qué tiene para nosotros el Señor este fin de semana con este hermoso Evangelio. Lectura del Evangelio según San Marcos capítulo 9 versículos 38 al 43, versículo 45 y versículos 47 al 48 En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, porque no es de nuestro grupo. Jesús replicó, No se lo prohibáis, porque nadie que haga un milagro en mi nombre puede luego hablar mal de mí, pues el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Os aseguro que el que os dé a beber, aunque sea un vaso de agua, porque sois del Mesías, no quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para uno de estos pequeños que cree en mí, más le valdría que le colgaran del cuello una piedra de molino y lo echaran al mar. Y si tu mano es ocasión de pecado para ti, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al fuego eterno que no se extingue. Y si tu pie es ocasión de pecado para ti, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser arrojado con los dos pies al fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de pecado para ti, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al fuego eterno, donde el gusano que roe no muere y el fuego no se extingue. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ay, Valentina, yo quiero tener una Biblia para poder leer el Evangelio como tú lo lees. Agus, es supremamente importante que tú y que todos los niños tengan una Biblia. Incluso venden Biblias supremamente hermosas, que vienen ilustradas con muchos dibujos y colores. ¿Sabías eso? Yo sabía. Yo quiero una con muchos dibujos para yo poder verlos y entender mejor el Evangelio. Porque hay Evangelios que no entiendo bien. Por ejemplo, este Valentina, yo no entiendo bien este Evangelio. Puede que tú y varios de nosotros no lo entendamos la primera vez que lo escuchemos o que lo leamos, pero para esto te tengo esta historia. ¿Quieres escucharla? Sí, quiero, Valentina, quiero. Listo. Ustedes también pendientes para que escuchemos esta historia que nos puede explicar un poco más de qué trata este Evangelio. La niña quería llegar a un lugar muy hermoso, pero el peso de sus pies no le permitía avanzar. Ella se sentía triste, aburrida. ¿Quieres vacuar? Sí. No, no me las quites. Para llevar a ese lugar bueno, tienes que renunciar a todo esto. La niña acepta la ayuda de Jesús y empieza a renunciar a todos sus pecados. Sí. ¿Puedes hacer? Renuncia a la desobediencia, a las mentiras, al egoísmo. Y así la niña pudo seguir su camino hasta llegar al reino de los cielos. ¿Listo? Valentina, ese niño, ¿cómo quería avanzar pero no podía? Todas esas cosas que no le ayudaban para avanzar, hay que quitarlas. Y ese señor que vino y le ayudó, qué bueno hacer eso en nuestra vida, Valentina. Claro que sí, y mira, ese niño cargaba con ese montón de cosas y esos son nuestros pecados. Y de eso nos habla el Evangelio, niños. Nos habla de que si hay algo que nos hace pecar, que si hay algo que nos lleva al pecado o a las cosas que no le agrada a Dios, nosotros debemos, ¿qué? Cortarlas. Pero ojo, aclaración, no significa entonces que vamos a ver como el Evangelio, que si mi mano me hace pecar, me la voy a cortar. No, es como una explicación que Jesús le hace a ellos y nos dice que nos alejemos totalmente de nuestros malos hábitos, de nuestros vicios, de todo lo que no es virtud y nos aleja de Dios. ¿Tú ya sabes que te aleja de Dios? Ay, es que una vez mi mamá me mandó a lavar las cosas de la casa y yo no quise. Y entonces me puse bravo con ella y ella me dijo que yo era un patalitoso, eso me dijo, Valentina. Eso creo que eso no me ayuda a acercarme a Jesús, ¿cierto, Valentina? Claro que no, las pataletas, las rabietas, la pereza, la desobediencia, el desorden, todos esos son cosas que son vicios y malos hábitos que no le agradan al Señor. Por eso, mira, en el Evangelio de hoy nos invita a cortar con ese pecado y a seguir a Jesús, porque Jesús siempre va a estar, mira, Agus, diciéndote, Agus, ven para acá, Agus, ven para acá. Pero muchas veces nosotros, ¿qué? Lo desnudamos y seguimos derecho con nuestras cargas y con nuestros pecados. Ay, Valentina, es que yo a veces quiero, pero es que me cuesta mucho no hacer pataletas y a veces me cuesta mucho comerme toda la comida y dejarla ahí. O incluso cuando hago mucho desorden, mi mamá me regaña y yo no quiero recoger las cosas. Agus, por eso, no es fácil. Lo que decimos no es que de la noche a la mañana, Agus ya va a ayudar a su mamá en todo y va a ser una persona perfecta. No, es un poco difícil, pero siempre vamos a poder hacerlo, Agus. Si nosotros no lo proponemos y le oramos a Dios, Él nos va a ayudar a que todos esos vicios los convirtamos en virtudes y así agradarle a Él. Agus, todos los santos tuvieron que detectar qué era lo que les paraba su camino a la santidad, qué era lo que les detenía para no seguir a Dios. Cuando ellos se daban cuenta que tenían malos hábitos o habían cosas que no le agradaban a Dios, lo primero que hacían eran cortar con todo eso para poder renunciar y seguir a Dios y así avanzar en su camino hacia la santidad. ¿Sabías esto? No, yo pensaba que todos los santos nacían ya santos desde chiquitos. No, señor. Todos los santos comenzaron como nosotros, con muchas debilidades, con muchas tristezas, pero encontraron ese fuego y ese amor por la santidad y esa decisión de seguir a Cristo, como lo hizo este santo, el cual nos va a contar nuestro reportero Mateo. Presta mucha atención y ustedes también, niños, presten mucha atención. Pero, niños, bien como Dios, el día de hoy tendremos aquí a un santo, el cual nos enseña que para periclar a Jesús no son necesarios tanto las palabras, sino las obras. Conozcan la historia. Mi nombre es San Benito. Yo fui el fundador de Monacato en el occidente. Mi fecha de nacimiento fue en el año, alrededor del año 480. Yo pasé a mis niños en Roma y junto a mis padres y en la escuela, o sea que las notas son más altas, fue ahí donde les regalé mis libros a mis compañeros para que subieran de rendimiento académico. Yo decidí siempre estar junto a Jesús, nunca apartarme de Él. Y por eso decidí buscar un lugar para juntarme con Él. Entonces ahí fue cuando empecé a buscar lugares, países para lograr este santo propósito. Un día, cuando una anciana sierva, que era mía, rompió una vasija de barro sin querer y yo la reconstruí. Él y ese fue mi primer milagro. Hay todos saberes de este milagro. Se alborotaron y me querían buscar. Entonces, yo me fui apartando de la vida social para que me encontrara y para que yo siempre pudiera estar con Jesús. Yo construí 12 monasterios y para que la gente se pudiera orar, pudiera orar en ellos. A los cuales puse un jefe, un sacerdote líder y dos frayers. Yo me quedé en el 18 ocio. Y ahí estuve junto a Jesús a salida de mi muerte, que fue en el año 543. ¡No, niños! ¡Esa historia es impactante! Vemos cómo San Benito nos enseña que para predicar a las almas no son necesarias tantas las palabras. Porque muchas veces pensamos que para predicar tenemos que tener un lenguaje que les digan mucho a las personas, un lenguaje muy inteligente. Pero es necesario no tanto eso, sino el ejemplo de mi vida. Porque mi ejemplo será lo que las demás personas verán. Verán, entonces, niños, la invitación del día de hoy es a que prediquen con amor y con las horas. ¡Sigan en el estudio! En el taller de San José hoy tendremos una súper actividad. Ustedes niños prepárense y conozcan cómo Cami desde ese taller de San José nos va a enseñar una manualidad que sé que a todos les encantará. No es más, nos encontramos aquí junto con la Virgen María y con San José para hacer la manualidad que hoy en día tenemos preparada. Pues hoy, niños, vamos a hacer una bolita flotante. ¿Ustedes a qué les suena eso? Pues aquí, en esta manualidad, nos vamos a dar cuenta. Para ello necesitamos nuestra hoja de recortes, marcadores con sus colores favoritos, tijeras, un pedazo de papel aluminio, pitillo, pegamento o cinta. El primer paso es que vamos a recortar todas las figuritas que aparecen en nuestra hoja de recortes. ¡Suscríbete al canal! Listo, niños, ya hemos recortado nuestras figuritas, pero recuerden que hemos sacado una basura. Entonces, para fortalecer esa virtud del orden, vamos a hacer todo una bola y la vamos a llevar al bote de la basura. Y ahorita el siguiente paso es sacar nuestra creatividad a volar. Para ello vamos a coger todas las figuritas que recortamos, nuestros marcadores de colores, y vamos a sacar esa creatividad a volar y vamos a pintarlas como a ustedes más les guste. ¿Qué creen que será? Listo, niños, ya hemos acabado de colorear nuestro monstruo come pelotas, pero entonces el siguiente paso va a ser, ustedes podrán ver una línea punteada en todo el centro del círculo y esa lo que vamos a hacer es recortarla. Y empezamos a armar nuestro monstruo. Entonces, ya la hemos recortado, ahorita lo que sigue es que con pegamento, con cinta, con colbón, vamos a unir de tal forma que formemos un cono. Listo, ya tenemos armado nuestro cono, ahorita vamos a empezar a armar nuestro monstruo. Entonces, le vamos a pegar los ojitos y los dientes. Ya tenemos la primera parte de nuestro monstruo come pelotas. Ya lo tenemos armado, ahorita viene el siguiente paso. Para ello, vamos a utilizar un pitillo. Súper bueno sería si ustedes pueden encontrar un pitillo de los que se doblan, pero si no, pueden utilizar uno normal recto o pueden hacer su propio pitillo con tubitos o enrollando un papel. Entonces, para que nuestro pitillo se pueda doblar como este, ya les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer. Vamos a partir un pequeño triángulo, así como este que tenemos aquí, este espacito de acá es un triángulo, vamos a recortarlo con las tijeras. Para ello, vamos a dejar un espacio más o menos de 5 centímetros. Súper importante que cuando vayan a recortar el triangulito no lleguemos al extremo porque esto nos va a ayudar a doblar el pitillo. Listo, ahorita el siguiente paso es que ya tenemos nuestro pitillo con el orificio cortado, vamos a utilizar ahora cinta de enmascarar o cualquier cinta que ustedes tengan en su casa. Súper importante que esto es para que el aire no se vaya a salir para el siguiente paso que ya viene en camino. Entonces, vamos a doblar nuestro pitillo que quede en línea recta y con cinta. Vamos a empezar a cubrir todo ese espacio de tal manera de que tapemos totalmente el orificio para que no se le salga el aire. Gracias por ver el video. Listo, niños. Y la prueba de fuego para saber si este pitillo nos ha quedado bien construido es que vamos a soplar por este lado y la mano la vamos a poner aquí de tal manera que rectifiquemos si el aire sí está saliendo y no se está escapando por ningún orificio el aire. Bueno, a mí me ha funcionado súper bien. Ahorita vamos al siguiente paso que ya va a estar listo nuestro monstruo come pelotas. Entonces, tenemos aquí nuestro pitillo y nuestro monstruo. Vamos a abrirle un pequeño orificio en todo el centro de tal manera que nuestro pitillo quede exactamente introducido. Listo, niños. Ya le hemos abierto nuestro huequito a nuestro monstruo come pelotas. Ahorita el siguiente paso es ver que nuestro pitillo quepa exactamente por el orificio que hemos hecho. Listo, y así nos ha quedado. Ahorita con la ayuda de cinta vamos a sellar bien esto para que no se nos vaya a zafar. Súper importante que la parte cortica es la que va a quedar dentro del monstruo come pelotas. Listo, niños. Y así nos ha quedado y estamos a punto de terminar nuestra manualidad. Para ello, vamos con el último paso que es con un pedacito de papel aluminio vamos a arrugarlo hasta hacer una bolita. Entonces, ¿en qué consiste esta manualidad? Pues esta pelotica va a ser nuestra alma y nosotros vamos a tener que soplar por el pitillo de tal manera que la ola se eleve. Esta ha sido nuestra manualidad. Entonces, tenemos que esforzarnos mucho para que la pelotica se pueda elevar de tal manera que el monstruo no se coma nuestra pelotica. Niños, espero que les haya gustado mucho la manualidad y nos vemos dentro de ocho días aquí en el taller de San José. ¡Acus! Llegó la hora del ¡Reto! ¡Me gustan los retos! Así es, niños. Ya vamos para el reto número 29 y tendremos dos actividades supremamente divertidas. Y miren, este reto 29 dice Ligero del equipaje. Encuentra en esta sopa de letras algunas de las palabras que escuchamos en el Evangelio. Mira que ese Evangelio era como un poquito largo, ¿cierto? Sí, va a decir que era muy largo. De allí podremos sacar las palabras de nuestra sopa de letras y debemos formar una frase con cada una de las palabras porque esto también nos ayudará a recordar un poco lo que vimos en el Evangelio. Y como segunda actividad tenemos para pintar a Jesús que él siempre nos va a esperar con los brazos abiertos. ¡Acus! ¿Adivina qué? ¡Qué Valentina! Vamos a ganar con este reto una tarjeta. ¿De pronto sospechas cuál será el premio? No, no sé qué premio será. Agus, yo he hecho mucho esto todo el día. Una... Una... Ay, Valentina, yo no sé qué... Vamos a ganarnos la tarjeta de las tijeras de la santidad. Mira, Agus, que yo decía que debemos cortar con qué. Con todo lo que nos aleja de Dios y eso que nos pesa. Claro que sí, con todos nuestros pecados, con todos nuestros vicios y con todos nuestros malos hábitos. Esa tarjeta tendrá un puntaje de 15 puntos. ¿Tú quieres ganártela? Todos los puntos. Yo estoy muy juicioso haciendo los retos y yo creo que los niños también los están haciendo. Mira que allá tienen muchas tarjetas pegadas. Muy bien. Ustedes también, niños, dispónganse y pónganse a vivir este reto con toda para que puedan ganarse las tijeras de la santidad. Nos vemos entonces, Agus, en el próximo programa. ¿Te parece? Pues sí, ya yo me voy con todos mis tareas para esta semana y hacer esos retos y voy a pintar ese Jesús. Ay, está lindo. Ese Jesús estaba muy lindo. Agus, ¿qué tal si la otra semana nos traes a tu Jesús pintado? Acepto el reto. Listo, ya saben. Entonces, Agus nos va a mostrar su Jesús y ustedes también nos pueden enviar fotos de el Jesús pintado y de todos los retos cumplidos. Nos vemos entonces la próxima semana y dispongámonos para la oración final. Chao, chao. Virgencita, en esta aventura de hoy avance un poco más a la santidad. Ayúdame siempre a estar cerca de Jesús y a hacer lo que a Él le agrada. Amén.